La presidenta de la Conotel, Teresita Palacios, mencionó que el Paraguay dio un gran saldo con la incorporación de la tecnología 4G. Asimismo, detalló a un medio local los ingresos generados como también la inversión a ser destinada en materia de salud, educación y seguridad. La misma declaró contamos con 20 millones de dólares disponibles para componentes sociales que serán destinados a beneficio de la ciudadanía. Detalló que prevén la inversión en educación, además de la conectividad que será proporcionada a varias escuelas a través de la tecnología 4G, mientras que en el área de salud apuntan a generar un convenio con el ministerio para distribuir telemedicina a más puntos de la república. Esto fue un minuto de información con La Nación TV, soy Santiago Sabatiero y seguí informado por www.lanacion.com.py